Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy vamos a hacer una cosa que me gusta muchísimo que es probar maquillaje. Aunque la verdad creo que tengo más brochas por probar que maquillaje, creo que algunas cosas ya se las había dicho en videos anteriores y una de esas es esta máscara de Ardell, tengo aquí un lápiz que todavía no sé si voy a utilizar de la marca Orfica que es uno verde, ¿se acuerdan? Tengo estos delineadores de Essence que parece ser, ay no se ven, pero bueno ahorita los van a ver más de cerca, que parece ser que duran bastante. De hecho también traje estos glosses para ver si le ponía uno encima, pero creo que si le pongo el gloss encima no se verá tanto la duración del delineador. Ya saben que llegando el momento de usar las cosas es que yo lo decido. Tengo por supuesto las brochitas de Clean Color que les enseñé en el video de compras pasado. Y tengo estas brochas, miren que bellas son, que les tenía el ojo echado, pero estas brochas nosotros las usábamos para los cursos de maquillaje. Teníamos un proveedor de brochas, de hecho si me preguntan dónde las pueden conseguir les diré que no sé, pero de todas maneras quería probarlas en este video. Lo que sí sé es que tenemos algunas cuantas, no muchas, pero unas cuantas que las vamos a poner a la venta en la paletería muy pronto, mañana. Así que ahí habrán algunas, pero si alguien más sabe dónde conseguir estas brochas, pues que lo deje en la cajita de información para quien se enamore de ellas. Aunque bueno, no les puedo garantizar que sean idénticas a estas, pero yo voy a probar estas de aquí. Y tengo todavía más brochas por probar y son estas de aquí que seguramente ya ni siquiera las recuerdan porque salieron en un video de compras hace por lo menos unos 4 o 5 meses yo creo. Las brochas de Sailor Moon. No sé si se acuerdan, pero yo les dije que no sabía si las iba a usar o no y ustedes me dijeron, no, úsalas, cómo no las vas a usar. Pero es que yo no quiero que con el paso del tiempo de usarlas, pues las eché yo a perder porque es que vean esto. Las brochas la verdad es que son muy muy básicas y tampoco es que se ven así maravillosas. Yo creo que probablemente las voy a usar todas. Las voy a usar esta vez y luego las voy a dejar guardadas o a lo mejor, no sé, quiero como tenerlas como para que adormen, pero no sé cómo ponerlas porque si las pongo así, qué chiste. Pero si las pongo así se va a maltratar la parte de la brocha, no sé. Además pesan, no crean que no pesan, sí pesan. Pero la estrella, lo que de verdad, esta paleta que la pobrecita tiene meses esperando que yo la saque en un video. Pensaba hacer un video específicamente probando la paleta, a lo mejor una prueba o tres maquillajes o cosas así. Eso nunca llegó, tiene meses también que la compré y la tenía yo de hecho guardada en su cajita donde me llegó. No la tenía yo cerca de mi maquillaje porque lo malo es que se ensucia. Bueno, les decía que de verdad que yo la quería probar en un video con ustedes. No quería probarla antes, quería que fueran primeras impresiones para todos. Ay, miren qué bonita está. Creo, creo, creo que no la he ni tocado. Imagínense que ya ni siquiera me acuerdo de lo que dije o hice en el video de compras donde se las enseñé. Esta paleta yo la compré en la tienda Fan & Fa, que también ahí compré las brochas de Sailor Moon. Ya saben que les dejo links en la cajita de información. Así que entonces vengan para acá y vamos a empezar. Ok, estamos más cerca. No me voy a acercar más porque tengo que decirles que todavía no se me quita la alergia. La tengo un poquillo controlada, pero tengo que ir al médico otra vez. De hecho, yo todavía no me puedo maquillar. Pero justo el día de hoy es la comida de fin de año barra posada de mi trabajo. Contra todo, advertencia y no me importa nada. Hoy sí me pensaba maquillar. Pues dije, si ya te vas a maquillar, pues maquillate para el video. Así que voy a utilizar cosas que ya conozco en el rostro y así que yo sé o creo que no me van a hacer mal. Pero voy a tener un poquito de cuidado alrededor de los ojos. Quería ponerme unas pestañas postizas, pero creo que no lo voy a hacer. Voy a dejar la prueba de esas pestañas para otro día o las incluyo en otro video cuando yo ya esté un poco mejor. Y el médico me diga que puedo volver a maquillarme con normalidad. Voy a empezar utilizando una de las brochas de Sailor Moon con mi primer de sombras de Milani que no es nuevo para nada. A lo mejor hoy no es el mejor día para probar maquillaje porque evidentemente quiero que mi maquillaje me dure todo el día hasta la noche. Y por supuesto, pues no quiero traer un mal maquillaje durante la comida. Pero la verdad le tengo bastante esperanzas y confianza a la paleta. Como prueba de la brocha estuvo bien, pero me estoy desesperando porque está muy chiquita. Está bien, está suavecita, difuminó todo muy bien. Pero el otro ojo con el dedo. Voy a tomar el polvo de Bisú y esta brocha de Clean Color, que es una de las nuevas que me compré. Y voy a sellar esa prebase. Pica. Esta brocha ya la lavé por supuesto. No, esta no. Estas son todas las brochas de ojos que tengo para usar. Tengo dos brochas de difuminar, una de Sailor Moon y una de Clean Color. Tengo dos brochitas planitas, las dos de Sailor Moon. Se ven bastante bien la verdad, ¿eh? Tengo además una brocha biselada. Ah no, tengo dos. Tengo dos brochas biseladas. Esta se siente igual suave. Y esta está un poco... Esta es suave pero está más firme. Creo que esta me va a gustar más para las cejas tal vez. Y tengo una brochita de lápiz. Wow, muy suavecita, bien. Y una brochita que puede servir para difuminar también por lo flexible que es. Y para depositar color también. Ahora, quiero decirles una cosa sobre el look del día de hoy. Yo ya tengo la ropa que me voy a poner. Me compré la ropa específicamente para este día. Entonces voy a hacer un maquillaje que combine con esa ropa. Y que además yo lo considere adecuado para la ocasión. Así que les prometo, pero aquí lo dejo prometido, que en enero les voy a hacer un video de tres maquillajes utilizando esta paleta. Y ahí sí que les prometo que les voy a hacer un maquillaje utilizando un montón de colores, combinando un montón de colores. Que prácticamente parezca un video de estos de utilizando todos los colores de la paleta challenge. Pero el día de hoy, aunque sí tengo planeado utilizar colores de aquí, no creo que yo vaya a enloquecer. Voy a empezar tomando la brocha de Sailor Moon y este color amarillito de aquí. Estoy súper, súper emocionada de probar esta paleta. Esta brocha está increíblemente suave. Y perfecta para colocar el primer color de transición. Lo voy a colocar también abajo, esperando no verme más enferma. Ahora tomando la brocha de Clean Color, voy a agarrar este. Quiero hacerme un maquillaje bastante naranjoso. Quizá quede demasiado cálido, pero no me importa. Eso es lo que me imagino en mis ojos del día de hoy. Algo así muy naranjoso, tropicalón, más como de verano. Y hoy justo está lloviendo. Y bueno, frío no hay, porque aquí el frío no viene jamás. Pero está lloviendo. Oigan, esta brocha también está muy suave, también ya la lavé. La paleta es polvosilla, pero eso no importa. Eso ya ni siquiera lo deberíamos de decir, porque es que no importa. Mientras haga este trabajo, es que está pigmentando súper bien. Está difuminando súper, súper, súper bien. Voy a agarrar este color de aquí. Digo, esta brocha de acá. Y voy a tomar el color de aquí abajo. O no, voy a tomar este color de aquí mejor. Y lo voy a colocar aquí. Esta brocha también está bien suave. Y también en el párpado inferior, en toda la línea. Voy a volver a la brocha de antes. Y voy a tomar este de aquí, que es un poquito más oscuro. Y lo voy a subir un poquito más. Vuelvo a la brocha de antes, la más grande. Y... Ay, no, 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 no es lo que quería. Ay, no. Voy a intentar con esta. Voy a agarrar el tono amarillo. El primer tono amarillo. Para difuminar bien la orilla. Porque quiero que quede bien ahumado. No quiero que quede la línea muy marcada. Pero lo que estaba haciendo ahorita era subirme un poquito más arriba de la cuenca. Porque bueno, ya saben que tengo mis ojos encapotados y hundidos. Oigan, esta brocha, como está tan flexible, sí me sirvió para difuminar. La voy a usar para colocar color, pero la dejaré ahí. Estoy pensando en meterle un moradito, pero no sé. Es que mi ropa es negra, pero voy combinando con café. Y es así como media étnica. Y bueno, ya saben, ¿no? No me quiero parar porque no traigo pantalón. No me estoy en calzones. No les quiero enseñar bien cómo ando vestida. Es como una capa. Ay. Que me va a venir bien porque donde será la comida hay muchísimos mosquitos. Y por supuesto, la compré pensando en poder ponerme mis botas. Y en taparme, por supuesto. Que me sienta muy cómoda, muy libre, pueda bailar. Pero sí me gustaría como meterle algún color un poquito más oscurito. Pero no quiero echarlo a perder. Voy a agarrar esta brocha de Sailor Moon. Y voy a tomar este tono moradito de aquí. Ay, ¿saben qué? Se me olvidó que quería utilizar verde en la parte de abajo para usar el lápiz de Orfica. Ni modo, otro video que el lápiz de Orfica es aplazado. Y con este lo que haré será maquillar bien pegadito a la línea de mis pestañas. Voy a agarrar esta brochita de aquí. O no. Mejor voy a agarrar esta brochita de aquí. Me emociono muchísimo. Y tengo por aquí un lápiz que compré hace bastante tiempo de IM. Y es negro. Voy a utilizar esta parte de acá que es simplemente corrector. Este lápiz se llama corrector y delineador. Y lo voy a poner en el centro. Se siente un poco tiesito. Quería como que cortar aquí en medio, pero está un poco duro para... Ay, está un poco duro para esa función. Así que me voy a apoyar de un corrector. O tal vez no. Sí, lo voy a dejar así. No tan estructurado. ¿Cómo ven? Esta brocha bien. El corrector también viene, ¿eh? No está mal. Solo que para lo que yo quería necesitaba un corrector fluido. No así. Ahora para el centro no sé si ponerme esta o ponerme esta. Creo que esta. Va más con la onda cálida. De mi look. Y nomás por no dejar voy a usar esta de aquí. Y voy a intentar así primero. Ay, qué hermoso. Yo creo que son las luces que no me dejaban verlo bien. Y yo lo veía como dorado. Pero en el párpado se ve más bien naranja. Me recuerda a las sombras de la Naked Heat de Urban Decay. Bueno, no sé cuál, pero como me da esa vibra, miren. De hecho, el día de hoy yo me quería maquillar con la Naked Heat. Pero dije, no, pues si ya lo vas a grabar, prueba algo diferente. Me lo voy a colocar con la brocha humedecida. Ay, qué hermoso. Hermosísimo. Voy a tomar este color de aquí. Se llama Cheesecake. Y lo voy a poner en las orillitas porque quiero difuminarlas. No me importa que no tenga una V ni esta parte de aquí súper intensa. Porque como me voy a hacer el delineado negro, sí le voy a dar un poquito más de intensidad con este tono Cheesecake. Lo paso levemente por aquí. Y vuelvo a mi brocha que reservé. Me está encantando esta paleta. Creo que probablemente no la suelte. Estoy muy tentada a usar una sombra más oscura y así, pero no. Así me voy a dejar el look. Y me voy a hacer el delineado. Para eso traje el delineador de Yuya, que me gusta bastante. Y traje uno en gel porque quiero utilizar esta brocha de aquí. Iba a usar la de sirena, pero creo que la de sirena, por cómo la siento, la dejaré para hacerme las cejas. Vamos a ver qué tal me va con esta para hacerme el delineado. Creo que no está demasiado grande para mi ojo. Sí, está demasiado grande y flexible para eso. Creo que para sombras mejor y probablemente para las cejas también, pero ya la manché. Pero para el delineado, no, no, no. Para mi ojo, para delinearme, tiene que ser así. Como esta, chiquitina. Así lo controlo mejor. Hoy ya traigo puestos mis lentes de contacto porque no quiero, no sé, no quiero andar en la fiesta con mis lentes de Amazon, sino quiero andar sin lentes. Y no sé por qué me cuesta más grabar cuando traigo lentes de contacto que cuando no traigo lentes de ningún tipo. Me hice la colita aquí mal. ¿Por qué? Creo que ahí más o menos me quedaron iguales los dos ojos. No exactamente, pero... Pues, ¿qué opino de la paleta? Que me encantó. Me súper encantó. Ahora me voy a pasar a la máscara de Ardell Beauty y esta máscara se llama Fuming. El otro día estuve poniéndole en el traductor a ver cómo se pronunciaba y creo que decía algo así como Fuming o algo así. Esta me llegó desde Sally Beauty y es una nueva máscara de Ardell que está inspirada en la línea de las pestañas Fuming. Y el día de hoy, esperemos que me funcione súper bien porque no me voy a poner pestañas postizas. No me había fijado en el cepillo, pero miren. Miren el cepillo. Y aquí es más plano. ¡Es un cepillo plano! No me había dado cuenta. Es de pelito, o sea, no es de silicón. Es este... pues... de pelito. Ok. Y creo que estoy enamorándome lentamente de esta máscara. Me está dejando las pestañas con curva, bien peinaditas. No les está dando mucho volumen. Bueno, más bien, no las está dejando con efecto de estar más larguitas. Pero les dio inmediatamente curva. No las está dejando apelmazadas. Ojalá me hubiera puesto la de Essence primero para que les diera mayor volumen y se vieran un poquito más larguitas. Esta, esta es la False Lash Effect de Essence. En este ojo me la voy a poner encima, porque ya les digo que como no voy a usar pestañas postizas, quiero que se me vean las pestañas un poco más abundantes. ¡Wow! Me encantó la combinación. Ahora en este ojo entonces me pondré primero la de Essence y encima la de Ardell. A ver qué tal. Creo que me gustó más al revés. Primero la de Ardell y después la de Essence. Porque si la de Ardell primero me da curva, me la separa bien y luego vengo con la de Essence a darme volumen y a que se me vean un poquito más largas. Me gustó mucho. Yo creo que si eres una persona que tiene las pestañas ya de por sí larguitas, vas a amar esta máscara por sí sola. Ahora voy a continuar con el corrector y quiero utilizar la única brocha de este kit que sí que ya había utilizado. De hecho ahora que la veo, pude haberla usado para el contorno en crema. Aunque la verdad a mí me gusta muchísimo más el corrector con esponja. Vamos a ver qué tal. Muy bien, pero... Quiero difuminarlo con la esponja. Me quedan tres brochas de este kit y creo que esta la usaré para sellar el corrector. Esta quizá el resto del rostro y esta muero, muero, muero por utilizarla para rubor. Aunque también para sellar, para el polvo está buenísima. O se ve buenísima, pero yo muero por probarla para el rubor. Tenía esta y no me acordé para el contorno. Ya me lo puse y ahora me falta el rubor en crema. Pero a mí para el rubor en crema me gusta esta más redondita. Todas de la misma marca Clean Color, pero bueno, esta me gusta para el contorno, esta para el rubor. Y bueno, esta la acabo de comprar, pero creo que para el contorno estaba perfecta. Me pondré este rubor de la marca Focalure en el tono 03 Coralicious. Y voy a intentar utilizar esta. Pues muy bien, miren. Wow, me gusta mucho cómo difuminan los productos en crema estas brochas. Y la redondita me gusta pues porque voy haciendo circulitos. Con esta voy arrastrando, como ven, voy dando como golpecito y arrastro, golpecito y arrastro. Pero lo difumino muy bien. Tal vez este error la convierta en mi próxima brocha para difuminar el rubor en crema favorita. Me gustan bastante estas brochas, de verdad que si las ven, se las recomiendo muchísimo este estilo de brochas de Clean Color. Porque son buenísimas. Igual la que usé hoy para difuminar me encantó. Y hoy voy a utilizar este polvo compacto de Bisú en el tono 01 Traslúcido. Voy a agarrar entonces mi brochita. Uno. Tengo por aquí el polvo de Bisú. El traslúcido también, pero suelto. Y con ese voy a sellar el corrector y esta brocha ya me encantó para esa función. Perfecta. Como ven, miren, está súper flexible. Es más, para todo el rostro. Es perfecta. Por lo flexible que está. Y ahora sí voy a probar esta brocha. Y no estoy muy segura de qué rubor me quiero poner. Quiero usar este, pero no tiene nada que ver con el maquillaje. Solo porque creo que de los que tengo es el que me dura más. Es el Muff Me de NYX, pero... De los Ombre Blush, pero es más tono como Malva. O si no, está este de Helden. ¿Saben qué? Los voy a combinar. Primero este. Como ya tengo el rubor en crema debajo, solo es sellarlo y darle un poquito más de tono. Creo que esta brocha va a ser perfecta para esos rubores que me pigmentan mucho. Con los que quiero tener como mano más, más, más suave. Ahora voy con el Muff Me que lo tengo rotísimo. No sé, lleva este rubor roto un año. Un año y no he sido capaz de dedicarle 5 minutos para volverlo a compactar. Y lo he seguido utilizando todo el año porque me encanta. Es algo sutil. Ni siquiera sé si lo están alcanzando a ver. Voy a utilizar este iluminador de Adara. Y tengo esta brochita de abanico de Sailor Moon, a la cual no le tengo muchas esperanzas, la verdad. Pero quiero probarla en un primer momento. Oigan, pues no está mal. Sí, está bien, ¿no? Por lo menos me dejó el iluminador como a mí me gusta. No tan exagerado. Pues mira. Yo que pensaba que iba a tener que cambiar de brocha. Y no. Es que la veía como muy flexible. Le voy a dar una selladita con este fijador de Tutop Cosmetics. Y los acerqué un poquito más para que veamos las cejas. Voy a utilizar la sombra para cejas de Bisú en el tono número 11 Pimienta. Esta brochita de Sailor Moon también. Y la brocha biselada del kit de Sirena. Que creo que me habría venido mejor la biselada del kit de Sailor Moon. Pero ya está toda sucia la pobre. Entonces, pues no. Vamos a ver si esta no está muy gorda. Ay, creo que sí. ¿Qué hace el trabajo más rápido? Sí. Pero creo que está muy gorda. Y tengo que ir con mucho cuidado para... dejarme el trazo más o menos perfecto. Así que esta para las cejas no. La verdad está tan gorda. Miren. Creo que ahí más o menos, más o menos pueden ver lo gorda que es. La verdad no sé para qué la podría utilizar. Me cambié a una brocha de Eco Tools que me gusta muchísimo para las cejas. La verdad no sé qué brocha sea, pero sé que viene en un kit y es biselada. Y es de Eco Tools. Y me gusta mucho para las cejas. Me falta iluminar el lagrimal. Y voy a arriesgarme con este tono dorado. Que es un dorado muy amarillo. Y en el centro le voy a poner un poquito de este de la esquina. Que es más bien un topo. Y así los mezclo. Listo. Ahora solamente me faltan los labios. Y como les dije, quiero probar estos delineadores porque parece que duran bastante. Lo que no sé. Es cuál de los dos. Este como que creo que se asemeja un poquito más al tono de mi labio. El tono 7. Undress My Lips. Y este es un tono que me interesa mucho probar. Pero no me lo imagino combinado con este maquillaje. Y es el tono número 5. So Un Grateful. Tono 7. Tono 5. Creo que me pondré el 5. No, el 7 que diga. Que se parece un poquito más a mi labio. Ay, es que está muy rosa. Es un delineador muy cremosito. Creo que quizá se va a ver más rosa de lo que yo quiero. No están viendo nada. Siempre les hago lo mismo. Me tapo así. Así es como quedó. Quedó muy bonito. Quedó más neutral de lo que yo pensaba. Es mate, mate por completo. Y me encanta, creo. El color está tan cremosito que por más que sacaba poquita punta, terminé rompiéndolo. Sí, se siente y se ve sequito, sequito. Me encantó prácticamente todo. Creo que solo hubo una que otra brocha que más bien no me gustó para la función para la que la usé. Pero en general todo me gustó. Estoy súper feliz con el maquillaje para mi posada. Si hay algo que yo les recomiendo muchísimo, si es que la pueden conseguir, de todo esto, la paleta. Es que esa paleta... Voy a traer entonces este maquillaje algunas horas. Algunas horas, no. Muchas, muchas, muchas horas. Porque es muy temprano en la mañana. Pero no sé si les voy a hacer actualizaciones durante la fiesta. Probablemente no, porque estaré en la fiesta y querré estar en la fiesta como tal. Pero sí que les voy a hacer algunas actualizaciones durante el día para que vean cómo va todo. Así que para mí faltan muchas horas, pero ustedes lo van a ver en este preciso momento. Son las 2 de la tarde y llevo ya 5 horas con el maquillaje. Me está llorando este ojo. No sé, no para de llorar. Pobrecillo. Bueno, y quiero que veamos cómo va. Yo así en el teléfono lo veo bastante bien. Vamos a empezar primero con las sombras. Están perfectamente. No han perdido nada de pigmento. ¿Qué más estaba probando? Bueno, muchas brochas, eso no importa. La máscara, ¿no? Bueno, aunque la combiné con la de Essence, pero bien. Y el delineador se ve bastante bien, nada más de aquí. ¿Ven? Ya no se ve padre de aquí. Como les dije, desde el principio quedó seco. No lo siento incómodo, eso sí es verdad. Nada más de aquí. De ahí sí lo siento sequito, pero en general está cómodo. En general no me molesta. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó hacerlo. Me voy a callar porque tardé muchísimo grabando este video. Así que seguramente será largo. Y yo sé que a muchas y muchos de ustedes así les gustan videos largos. A mí también, la verdad, en lo personal, yo prefiero los videos largos para ver, quiero decir. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho. Creo que ya lo dije. Acuérdense que estoy en Instagram y en Facebook como Carla Burelo. Y que si esta es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por ahí al final de este video. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!